Bueno, pues vamos con otro viendo, reaccionando, hola, reaccionando al, al, pues este canal de terror al extremo, en este caso este es un video que se llama terror, el regreso a la iglesia, a la isla, a la iglesia iba a decir, me llevo a la verga, pues aquí vemos el principio, como saben, al principio ponen lo más impactante que vivieron durante la exploración y todo eso y vamos a ver. Ya me dirás tú por qué hay tantos muñecos colgando, vamos a ver qué encontraron, por qué están estos muñecos, yo voy sentado la verdad, bien, las hojas parecen de plástico, ya me dirás tú por qué hay tantas muñecas feas colgando, Ruido extraño y voces, ¿oíste? Pues yo no oigo voces, oigo ruidos de perros, siempre oigo ruidos de perros. ¿Y por qué está este lugar ahí? O sea, no vive nadie en este lugar, ¿y por qué hay tantas cosas? Chinga, ¿qué es eso, viejo? ¿Se supone que no vive nadie aquí? ¿Quién recolectó todo esto? Otro camión Es que yo me vuelvo loco con tanta muñeca, la verdad Odio las muñecas Un traje de payaso, más muñecas feas ¿Pero quién tiene todo esto aquí? ¿O es lo que quieren averiguar? No entiendo El regreso a la isla Quiere decir que ya fueron anteriormente, ¿no? Entonces en el primer video deben de mostrar por qué está todo eso Uy, uy ¿Qué hizo el oso? Pongan atención Uy, ¿qué fue eso? Pongan atención al oso Yo no vi nada ¿Qué tiene el oso? No tiene nada No le vi nada al oso A lo mejor ahorita ya no va a estar el oso A ver Es que te reciba así Un muñeco viéndote como ese Aquí debe vivir alguien Una pobre señora rara que le gusta coleccionar muñecas y van a interrumpirle su hogar Sigo sin oír nada Sigo sin oír nada No, 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 no ¡Oh, no, no, no! No, 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 no Ese mono se está moviendo Ahí está el oso ¡Ay, teloso! Pero ese no es el oso que estaba allá, arriba Ese no es el oso que estaba allá arriba A ver Déjame, veo el oso bien A ver si tiene ese moñito rojo Ponme al oso Ahí está, ahí está Pon al oso Mira, el oso Tiene un moñito rojo Y es como café La nariz Orejitas Como un osito cariñosito Vamos a ver a qué pasaron al principio ¿Qué fue? Lo del oso fue Fue por aquí más o menos, ¿no? Ahí está A ver Aquí le dijo lo de las arañas Aquí se agacha ¿Ves? ¿Ves? No es el mismo oso Este tiene el hocico largo Es de otro color Es como amarillo No se le ve la cosita Por el hocico No se le ve la Lo rojo Y además la cara es diferente Mira Mírale la cara a este oso Mírale la cara a este oso Y no tiene orejas Mírale la cara Aquí lo están viendo Acá en esta orilla Donde dice terror Donde está la flecha Mírale la cara a este oso Y míresela a este Mira Mira No es el mismo oso Claro que no es el mismo oso ¿Qué me estás diciendo? No es el mismo oso Y luego se está moviendo el cabrón Como que alguien lo está agarrando Y en cuanto a lamento Esto pues está el que los llevó En la En la En la lancha Esa Escuchaste Esto si no me está gustando Me estás decepcionando John La madre me asustó esa madre Bueno yo dije hace rato Que está el De la canoa Esa que los llevó Pero no vi Si él se quedó También ¿Qué es lo que no estaba aquí? Ah Esa Es el pichoso Que estaba allá arriba Pero no sé Si se quedó O se fue ¿Lo viste? Si Mira El oso ese No es el mismo oso No mami Yo escucho a una vaca por ahí Se escucha a una vaca por ahí Si Creo que si lo vi A una cuando estaba ahí Si Si No es el mismo oso Agua está también con las arañas Necesito En ocasiones Los toros hacen así Cuando están enojados Si Ya me dirás tú Si no He oído a los toros Cuando están enojados Hacen así Pero según ellos Aquí no hay animales Nada O sea No hay animales De ese tipo Pero yo estoy oyendo Perros Y supuestamente Están en una isla O sea Están lejos De la De la O no entendí bien Necesito verlo primero Porque este es el regreso Debieron haber ido Anteriormente Cuando recién Vinieron a explorar aquí Entonces Si es una persona Que vive ahí Tiene esa colección De muñecas Y lo tiene Como un centro De atracción De terror Algo así Pero resulta Que si Hay Algo ahí Raro Que 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 vinieron A investigar El peluche Oye El peluche El puto peluche Se desapareció Otra vez Mira Mira Y donde está Don Julián ¿Ya viste? ¿Ya viste? Te digo que estaba Ese peluche Estaba allá arriba Que error al extremo Me está perdiendo Pero viste que Sería no estaba abajo ¿Cómo se bajó? Me está perdiendo Lo importante fue Cómo se subió Enfócate los árboles ¿Me vas a decir Que están ellos dos Solos ahí? Y el de la canoa Y el dueño ¿Dónde están? A no ser que el de la canoa Sea el dueño Es que esta No me la creo No me la creo Ni Según la leyenda de aquí La historia de la isla De las muñecas Fue de que Aquí vivía Obviamente una familia El padre Y su hija Pero el padre Tomaba mucho Y una vez Dejó a su niña sola Y ya cuando regresó La encontró flotando Obviamente dentro De esta hija Ahí está Sí Y bueno Él decía que no No descansaba Su hija Y según él Para retener O para aplacar El espíritu De De la niña Señaló Se va a colectar Muchas muñecas Que es Todo esto Lo que está En la que usted ve Hace rato Señaló la muñeca De ahí abajo Pero no se No se movió Ni eso No se Ya cuando regresó La encontró Flotando Obviamente dentro De ahí Señaló la muñeca Pero no Sí Y bueno Él decía Que no No descansaba Su hija Pero no hace nada La muñeca Y bueno Él decía Que no No descansaba Su hija Sí Ahí está Sí Y bueno Él decía Que no No descansaba Su hija Me lo que va viendo Fijamente La muñeca Y no hace nada La muñeca A no hacer Que desaparezca La muñeca Ahí estaba Todavía la muñeca Ya no está La muñeca Ya no está La muñeca Pero es una forma Muy rara Mira ¿Cómo? Había una muñeca Aquí ¿No? En el En el A ver Es que no Pero es una forma Muy rara A ver Ah no Qué muñeca Ni que la chingada Es el cuadro Allá al fondo Este Es una vitrina Traspasa para allá Traspasa para allá Y aquí Donde él señala Yo creo que Él también se equivocó Se fue con la finta De que había alguien ahí No Es el cuadro Que está detrás Empezó a recolectar Muchas muñecas Que es Todo esto Lo que está Al menos ¿Ve? Mira Es el cuadro El que está atrás El que Ah Qué la chingada Es el cuadro De allá atrás Mira Es el cuadro De allá atrás Parece que Hay alguien ahí Pero es el cuadro Es el Es este Es este Que según Pues dicen que si les traían Ah me parece que es esa Mira ves Ahí se ve Que si les traen Dulces Como lo que él señaló Te concedían un deseo ¿Ahí acá? Ahí se ve a alguien La ventana Se supone que está todo oscuro No se ve No hay luz Ahí Ah mierda Que viva dentro De esta isla Ah pero ese Es el reflejo De la luz De él Hay alguien Hay alguien Que viva dentro Esto que le brillen los ojos Es por el reflejo De la luz De la nocturna En estos cuartos Que se quieran comunicar Con nosotros Mira ves Le siguen brillando Los ojos Como los ojos Son Son No sé de qué material Sean Pero son Brillosos Se ve Cualquier luz Que les des Brillan Eso no Es nada A cualquier muñeca Que le apunte Con una luz De noche Le va a brillar Los ojos Acabo de ver Un muñeco Por ahí Acabo de ver Un muñeco Aquí Aquí se movía Se cayó Nomás Amigo Ahí Atrasito De la ventana Aquí no hay nada Wey Se ve como Se movió Te lo juro Aquí atrasito A ver Alumbra Para piso Wey Como si se cayó El pinche mono Acabo de ver Acabo de ver un muñeco por ahí Acabo de ver un muñeco aquí Aquí se movió Aquí se movió Pero tampoco No entiendo Por qué Todo le habla A él ¿Por qué no va a él Y ve? Aquí no hay nada Cuando le habla Cuando le habla a él Y cuando este Wey Venga Ya no hay nada Se ve como se movió A ver Graba para abajo Te lo juro No entiendo Aquí atrasito Y adentan Este Aquí atrasito Y adentan Y adentan Y adentan Y adentan Aquí adentan No 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 Mame No 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 Mame No No Se vio nada Pero lo tienes en la cámara Se despide su amigo y servidor Luis Manuel Mote A ver Déjame ver Pues llevarlos Es hora de Vamos a ver Qué es lo que dice aquí Bueno amigos Pues yo creo que ya Es hora de terminar Este pequeño video La verdad La weyta no nos deja grabar Espero Y les haya gustado Este video Lo poquito mucho Que se haya visto Siquiera para Pues llevarlos Hasta sus hogares Se despide su amigo y servidor Luis Manuel Mote Y detrás de la primer cámara El famoso Dubán Familia Y no se olvide ¿Qué pedo? Vale Pues venga Así quedamos con ese también Estuvo bueno Pero estuvo bueno Pero ese pinche osito Era Era diferente El oso Era diferente El oso No se Ahí ustedes Mirenlo Y díganme Si sí o no A mi Hay una cosa Que otra Que no Mame No mame Yo creo que De todo lo que grabé Voy a sacar varios videos Para subir Pues bueno Aquí lo dejo Ya con los primeros videos Reaccionando Un canal Al terror Al extremo Ya estoy viendo videos De esto Para cagarme un rato Cementerio en Veracruz Teror al extremo Pues bueno Aquí lo dejo Nos vemos En el siguiente ¡Gracias!